Y al final, ¿qué pude irte de música? El soundtrack del juego, de las locuras del... Las normalidades Pues sí, es película de hace más de 20 años, así que obviamente tenía que tener videojuegos, sí o sí Hola gente Hola ¿Cómo habría sido el videojuego de Soul? Ni idea ¿Quién sabe, güey? Pura cosa random, ¿no? Yo digo que sería... ¿Ustedes nunca jugaron uno que se llama El Vengador Fantasma? Que era de Arcade Que era un fantasmita, güey, que se metía en varios cuerpos y depende del cuerpo que se metiera la habilidad Lo más objetivo hubiera sido eso ¿No? Estamos en una línea temporal donde no tuvimos videojuego de Soul, de Turning Red De la de Pixar que nadie vio, digo, la de Disney que nadie vio, la del mundo extraño La de... ¿La otra del pelazo? ¿La Gere? Ah, y así de Joshua ¿Rara vez llego tan temprano para ver esa imagen de inicio XD? Esta God Metapos 6, Boh, Metapos 6, Petakult de Metapos 6, Fennekin LOL, gracias Y sí, de Lightyear Nada de eso Nada de eso Y eso que Lightyear sí la tenía fácil para hacer un videojuego ¿Un shooter? Sí ¿Un shooter como la de Toy Story 2 en 2.64? No, un plataformero Era un super plataformero No, no, no Un mundo abierto como todos Oye, Roxini, gracias Su fantasma reportándose desde la dimensión distorsión Loli, gracias Disco Cuarenta y cinco meses, Dios santo Cuarenta y cinco meses Mucho tiempo Llevo mucho tiempo aquí Llevo mucho tiempo aquí, no le digan cómo vivo Ayer vi ese episodio Ay, Lenin No, Lenin, no Hay tiranos mamadores Castores Y los momos En la grasa, güey, en la grasa había mejores momos En la grasa había mejores momos En la grasa había mejores momos Momazos makimas Sí, gente, hoy es hora de película Hoy es noche de película de ver a juego presupuesto Así es Apebe Para mí, las locuras del emperador son las normalidades del emperador Sí, porque locuras Espera, a ver, déjame ver Quiero leer el cartel de desmotivaciones Oye, ¿alguien más? Olvide decir hola Así que hola, blog Hola 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 Es hora de stream Aquí está, aquí está No, espera Mejor resolución, por favor Aquí está Mira Es hora de stream Las locuras del emperador Las locuras del emperador Para mí las normalidades del emperador La locura es algo que solo los locos conocemos El pollo loco es el pollo normal para mí La escuela loca de... Un normal La escuela normal para mí es la escuela loca Como la localización de Fortnite, wey Normalidad, normo motor Normalidad, normo motor Sí, donen todo Que vayan a don Sí Los locos Adams son los normales Adams para mí Sí Hace como un mes, dos meses A Peter le mandé unos audios de un video De algo que involucraba el tipo normal Y en vez de ponerle tipo normal Le puse tipo loco Tipo loco No digan con la habilidad de Skitty No soportaría Buenas noches, gente ¿Cómo están? Finalmente Le harán retolda la mejor película animada Basada en Cerru Lo cual no es nada difícil XD Cerru Y eso que según Disney Oh, iba a ser mejor Pero la verdad prefiero que haya sido una comedia Cerru Cerru Cómo cerru, Sarlen Cusco es negra nacional de aquí, dice el fraco Eh, no hubo antes de representación peruana en películas de Disney Que mexicana De hecho sí, ¿no? Sí, me imagino que hay un chingo de gente Habrá hecho su disfraz de Cusco Bueno, Pancho Pistola Ay, bueno, pero son los tres caballeros, sí Bueno, es que Pancho Pistola viene de medio Latinoamérica, güey Según su canción, así Ajá Sí, una mezcolanza de toda Latinoamérica Ajá, el piche Pancho Mi nombre es Panchito, güey, pero, o sea juripeo Quintero, bombero, sonsalos Uy, pa' Sonic Es el tiliño .exe Es el telín .exe, a ver Bueno, siëtчески Oye, gracias. Define buen trabajo. Define trabajo. Define buen. Define definir. Define definir. De. Fine. Define. El final es el fin. Ay, yo que no tengo agua. Voy por agua mientras. Me apura, te doy, Paumi. Y cuando... Y cuando no se dé cuenta, acaso situaremos el agua por nuestros piados. Eso sí, 285 directos a poco de llegar a los 300. ¡Uy! ¡A la verga! Igual a los de La Racha, mañana vamos a empezar más temprano. Muchísimo más temprano. ¿A qué hora inician? Supuestamente es a la una de México, supuestamente. Ajá, como el mediodía. más o menos. Ok, ok. Gracias. ¿A ver qué? Sí, dos, cien bits. Aquí unos beat para Corde y el tremendo trabajo que hizo en el guión. La última vez de esta dinámica estaba hospitalizado. No saben cuánto me alegraron ese día con el stream. La risa que me aguante para no molestar en el hospital XD. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. No, Corde se la rifó. Sí, sí. Un chingo. Y también ustedes, los que hicieron todos los dibujos. Los dibujos. No mames. Sin ustedes no sería posible, la verdad. Ahorita después del stream vamos con todas las agradecimientos, banda, pero de una vez sí. Muchísimas gracias por contribuir. Ajá. Ayer, Peter, estábamos amenazando al chat para que se donaban 2000 bits. Cortábamos el directo antes de que aparecieras para que perdieras tu racha. No te preocupes, conseguí la racha a las 7 y media. Puta mierda. Puta madre. Es lo que le estaba diciendo a los del Discord que me dijeron eso y fue como de ¡Ah, perfecto! Porque ya la tenía. Güey, hijos de su madre, güey. No se puede confiar en ellos. ¡Oh, pinche chismoso! Estaba cuando me llegó ¡Oh, no, Pepe! Saqué mi teléfono y dije, espérate, son las 7 y cacho. Mi racha. Sí. Pichu y me salen cortarlos de una vez. A ver, Rosa. Hola, Niddy. Axon y chicos, ¿cómo están? Una hora entonces no habrá directo en la noche Metapos 6, Niddyum. No sé. ¿Quién sabe? Ni idea, la verdad. Depende. No sé si habrá directo en la noche de mañana. Gracias, Causedy. Causedy. Desde mañana comienza la saga del torneo mundial de Pokémon. Estaré ahí para verlo con ustedes y ver los mejores momentos y si se hace algo histórico, aunque lo veo difícil a XD. A ver, ¿qué pasa? Sí, güey, se hace algo histórico de Electrofuria. A ver, mañana. ¿A qué hora es la ceremonia mañana? Una de México. Sí, la ceremonia de apertura. Es lo que ya he visto, ok. Sí, mañana, si es a esa hora, pues la veríamos, obviamente, y también nos quedaríamos viendo un par de matches de VGC. Ajá. A ver, dice Dracker, jamás me vi las locuras del emperador y esta será la primera vez que la veré. Kinoff. Dice que será mejor que verlo. Uy, es una mejor forma de verlo. ¿Sí, güey? Sí. Claro que sí. Seguro que sí. Y ahora. A ver, banda, ¿ustedes saben de casualidad específicamente a qué hora es la ceremonia de apertura de mañana? Porque lo que yo estoy buscando y lo que he encontrado son la hora a la que empiezan los streams de las competencias. Creo que de eso te pasa la ceremonia de apertura también. Uy, Raquel, Raquel. Cinco subs. Gracias. Thank you. Muchas gracias. Gracias, Raquel. Que queremos verla ahí en directo y pues comentar un par de partidas ahí mismo cuando una vez empieza. Ajá. Unas casteaditas. Hombre, océano. Es que ya somos 300 viendo esto. Tercera llamada, o qué? Tercera llamada, comenzamos. Comenzamos. ¿Y todo? Sí. Pues sí. Bueno, esta es Tercera llamada. Comenzamos. ¡Yay! Comenzamos. Sobre hielo. Voy a silenciar las alertas, entonces. Sí. ¿Las vamos a silenciar? Sí, para que no se interrumpa, eso fue lo que hicimos la otra vez. Ok, también este, voy a apagar las... Pues Peter las tiene que apagar más que nadie porque vamos a ver su pantalla. Eh. Este, voy a apagar también los... Esos, meros. Mira, con ese que lanzaron ya el directo estaba bendecido, así que no hay problema. Sí, nos echaron agua paumita, este. Agua paumita. Paumita. ¿Dónde se quita? ¡Ay! ¡Los puse en anarquía! ¡Ay! ¡Ah! ¡Te pendejo, te pendejo! ¡Quítese! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Pama! ¡Ay! ¡Cómo me duele! Eso está muy Starmi en francés, ¿no? ¡Pama! Listo, ya se fueron. Ok. Muy bien, pues, pues, empecemos. Eh... ¿Están listos? No. No. A veces, pero depende. ¿Quieren cantar el tema de Disney? Este... Bueno, va. Na, 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 eso. ¿Por qué me junto con ustedes? Porque somos tus únicos amigos Listo, sonidos de la jungla De la jungla ¿Ya vieron eso? Es patético, ¿no? Y pues, aunque no lo crean, Esayama alguna vez fue un ser humano Y no era un humano común y corriente Era un emperador, un gobernante carismático y poderoso ¿En serio? Esta es su historia Bueno, en realidad es mi historia Así que, sí, así es, yo soy Esayama Mi nombre es Cusco, el emperador Cusco Era el hombre más simpático del mundo Y arruinaron mi vida sin ningún motivo ¿Les parece difícil de creer? Solo tienen que regresar en el tiempo En la época en la que no era una llama Y lo entenderán No, 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 no Es demasiado tiempo atrás Miren eso de ahí Oh, era cuando era un bebé Sigamos Es una secuencia entera, güey Güey Está bien bonito Está bien chido, está bien chido Está bien bonito Hola, verga Hay otro Hola, Mitsuru Hola, Mitsuru Uy ¡Hala, madre! Está bien, vergas Así será nuestro logo cuando Disney nos compre Sí Sí Nos falta mucho Ok Ok Hay tiranos dictadores Monarcas manipuladores Todavía no Todavía no Escucha la música Ok Oh yeah Hay tiranos dictadores Monarcas manipuladores Cortesanos con cerebro de ratón Reyes despotas mezquinos Carentes de modales finos Cuales monos colombianos en acción Nació para gobernar Y como nadie deslumbrar Y como nadie deslumbrar La realeza llegó hacia su madurez Un enigma y un misterio En la historia del imperio Y presencia de la perfección Así es Este es el verdadero yo Este Este No este Triunfador Fracasado Y ahora vean Este es mi palacio No lo había visto El Amogus No es un Amogus Amogus Es un Kermit tejado Es el Kermit de Mágra Al lado Esa es una referencia super host No, al lado Al lado Ahí ya lo vi Ya estoy uno Ahora vean Ah, ya lo vi, sí Este es mi palacio En el Todo el mundo está bajo mi mando Observen esto Sirviente Chef Y voz cantante ¡Oh, sí! Es de la nación soberano Es el máximo ser humano Es el alma mena De principio a fin Todo gira alrededor De su capricho y su amor Porque el mundo es perfecto ¡No somos así! ¡Así! ¿Quién es él? ¡Un Kermit! ¡Sí, es él! ¡Es del mundo, señor! ¡Cuzco! 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 ¿Es genial o qué? ¡Cuzco! ¡Cuzco! ¡Yeah! 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 ¡Pum! ¡Ay, lo hicieron! ¡Pum, baby! ¡Au! ¡Perdí el estilo! Lamento, por eso que el emperador perdiera el estilo ¡Se me había olvidado! ¿Qué es eso? Ya hay varias de esas, güey En esta escena Hizo que el vejecerdo perdiera el estilo ¡Vejecerdo, güey! ¡Perdí el estilo! ¡Perdí el estilo! Hizo que el vejecerdo perdiera el estilo ¡No! ¡Cuántas veces one hit que yo! ¡No mames! ¡Cine, güey! ¡No! El terápago está elevando ¡Eh! ¡Es un terápago! O sea, ¿pejas me fijar? ¡Perdí! 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 ¡Me pegaste encima! ¡Me pegaste encima! ¡Te lo mereces! ¡Uy! ¡Me volví insípido! ¡Jajaja! No lamento, parece que el entrenador se volviera insípido ¿Decías? ¿Quién es él? ¡Cusco! ¡Sí es él! ¡Cusco! ¡Es genial o qué! ¡Cusco! ¿Quién no sabes? ¡Es del mundo! ¡El señor! ¡Oh, yeah! ¡Vamos! ¡Ja, boom, baby! Eh... Su Alteza, es hora de elegir a su novia ¡Perfecto! ¡Que salgan las nenas! Echemos un vistazo ¡Ugh! Odio tu peinado ¡Ni muerto! ¡Fuchi, fuchi, fuchi, fuchi! Y no me digas ¡Tú tienes una gran personalidad! ¿En serio es lo mejor que encontraste? ¡Ah, sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ese era diálogo del sirviente, ¿no? Este... No está listo ¡Ah, sí! ¡Diálogo del sirviente! ¡Ay, verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, sí! ¡No, no, no! ¡Bueno, tal vez! ¡Ah! ¿Por qué balbucea tanto? ¡Este orejón no cierra la boca! Pero, en fin, ¿quieren saber qué pasó con las llamas del principio? Bueno, les mostraré a las personas que arruinaron mi vida Primero, este es Pacha Ah, ah, disculpen Vengo con el emperador Cusco Es que tengo este documento que... Tuve las escaleras a la izquierda, siguen los letreros Oh, no, gracias, gracias, se lo agradezco Oh, y que no los enganche con su folclórica facha de campesino De su calidad ¡Oh, vale! ¡Oh, bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! Eh, oiga, disculpe, eso es mío Aquí tiene ¡Gracias! De nada ¡Oh! Oiga, señor, ¿se encuentra bien? Déjeme ayudarle Oiga, ¿qué le pasó? Eh, 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 hice que el emperador perdiera el estilo ¿Qué? El ritmo, el estilo, al que vive su vida de forma, su forma de comportarse, lo descontrolé Y él hizo que me echaran por la ventana Oh, no, ¿en serio? Y ahora voy a hablar con él ¡No le hagas perder el estilo! ¡No, descuide! ¡Que no pierda el estilo! Oiga, ¿estará bien, señor? ¡Estilo! 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 ¿Ahora lo ven? Este sujeto es un problema Aunque es una camal... Eh, pero... Aunque es una calamidad, no es nada comparado a lo que sigue ¿Para qué has venido al palacio? Bueno, Alteza, perdón No se distraigan, miren esa artesanía Ella es Isma, la consejera del emperador Prueba viviente de la existencia de los dinosaurios Y no nos olvidemos, al fin la asistente de Isma Cada década o algo así se trae a uno nuevo El modelo de este año es Kronk Yo te lo quito, Isma ha estado bueno, yo voy ¡echo una cabeza! A-S-A-X-O, A-S-A-X-O S-A-X-O, P-A-U, P-A-U Te faltaba un diálogo antes Ah, sí, sí, eres crón Verán, últimamente Isma tiene la mala costumbre de querer gobernar el país a mis espaldas Y eso no lo puedo permitir No tengo ningún interés en saber que tu familia no tiene... ¿Qué cosa era? ¿Comida? Debieron pensar antes de nacer en la miseria Ya es suficiente, échenselo al perro, el que sigue ¡Pero, pero, gracias! ¡Qué cinismo de estos plebeyos! Son insoportables ¡Hola! ¡Oh, Alteza! Lo hiciste otra vez ¿Lo hice? ¿Hice, hice, hice, hice qué? Mi trabajo, yo soy el emperador, tú solamente aconsejas, ¿lo recuerdas? ¡Ay, pero, Alteza! Esos son solo ridículos problemas de campesinos ¡Cuántas arrugas! ¿Cuántas arrugas? Sigue, sigue, sigue No te detengas hasta que te pegue con esto ¿Cuántas arrugas? Parece mueble rústico ¡Cuácala! ¿Desde cuándo tiene eso ahí? Exacto, Isma ¿Qué opinas, Gusto? Oye, no toques Me arrugo Disculpe, Alteza El jefe de la aldea quiere verlo ¡Genial! ¡Hazlo pasar! Por cierto, estás despedida ¿Despedida? ¿A qué se refiere con eso? Todo el mundo tiene que retirarse Tú tenías que hacerlo, digamos Hace 50 años Y bueno ¿Quién está en mi silla? Saltaste, sí ¿Me salté uno? Ah, ok ¿Cómo te lo diré? Te dejamos independizarte Hay recorte de personal Ya eres parte de la fila del desempleo Aquí está tu cajita de cartón Vete enfriando Escoge la frase Tengo más Ah, pero, eh Pero, Alteza Altecita Digo, Altecito Usted sabe que yo he sido una leal súbita de su imperio por muchos, muchos años ¡Ja, ja! Y todo el mundo tiene que retirarse Tú tenías que hacerlo hace 50 años Y dime ¿Quién está en mi silla? Oh, yo sé, yo sé Izma Izma está en tu silla ¡Excelente, Gronk! Ten, una galletita Sí, sí ¿Ya escuchaste, Izma? ¿Sabe, sabe, sabe? No me lastimé Estoy bien ¡Listo! ¿Quién viene? Ah Ardesalteza Estoy aquí porque recibí una carta Ah, ay Me perdí un poco, perdón Ah, descuida Ahí está Mi aldeano favorito Eh, Pacha En fin Recibí esta carta que Ah, ja, ja Pacha, así es Justo a ti te quería ver ¿De veras? ¿Quién dice? Dicen que tú puedes solucionar Mi problema Tú solucionarás Mi problema, ¿cierto? Ah, sí, claro Digo, lo intentaré Eso es justo Lo que quería escuchar ¿Sabes lo importante Que es tu aldea Para el imperio? Sé que nosotros Cosechamos todo Lo que usan en el palacio Y creamos las llamas Que usted es Mi aldea emperador Sí Así es Aquí tienen Un pequeño paraíso Terrenal en la cima De la colina, ¿cierto? Sí Mi familia vive En esa colina Desde hace seis generaciones Ajá Y dime ¿Dónde crees Que hay más luz del sol? Eh, yo diría Que justo Del otro lado De la colina Cuando los rayos del sol Alcarician En ese risco Se oye su canto Eso lo decide todo ¿En serio? Sí, problema resuelto Gracias por venir ¿Eso es todo? ¿Sólo me quería para eso? Quería un asesor Que me diera su opinión Para ver si era el mejor lugar Para mi piscina ¿Ah? ¿Una piscina? ¡Así es! La Fanti Plaza La Fanti Plaza Güey, ¿es una casa de piscina O es un salón de tortura? La Fanti Plaza Así es Bienvenido a Peter Topía El mejor centro vacacional De la historia Con toboganes de agua ¿Qué? ¿Qué? ¡No! 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 ¡Ay, no! Uy, qué bien hecho está Uy, estoy contigo ¿Lo está seduciendo? Ajá, está como Que muy toxic Ya voy a estar Ya voy Ya voy ¿Por qué son Grimmsnars, güey? Ya me calenté Estoy feliz Es por mi cumpleaños De mí para mí No entiendo bien ¿Qué es lo que va a pasar? Déjame explicártelo En mi celebración De cumpleaños Mañana yo daré la orden Y tu aldea será Destruida Para construir Esto Si yo fuera tú Notificaría mi cambio De un domicilio Lo antes posible Pero, pero ¿Dónde vamos a vivir? Eh, eh, no me interesa No lo sé ¿Qué tal? Aguarde No dejaré que Cuando yo dé la orden Tu linda aldea va a decir Tan 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 No Así es Se hacía todo Como yo decía O Eso creía No lo creía No lo creía tan fácil Estás creerse de mí ¿Quién se cree que ¿Quién se cree ese asqueroso gusano Malagradecido? ¿Tiene un poco a la izquierda? Le da un nalgazo ¿Tiene idea de con quién está tratando? ¿Cómo pudo hacerme esto? Prácticamente yo lo crié Le diste todo en la vida Eh, esto lo has dicho Pero es mejor que Te desvites con esto Y no con el verdadero cusco ¡Ah! ¡Eso es, Kronk! ¡Eso es! Me desharé de cusco Jejeje Eh, cusco cusco ¡Claro! Que cusco cusco ¿No entiendes? Es perfecto Cuando me deshaga de él Y si no era heredero al trono Yo tomaré el control Y dirigiré el imperio ¡Es brillante! ¿Y Cumularás Si ya no estás Sin la nómina, eh? Los únicos que lo sabemos Somos tres Y pronto Seremos nosotros dos Y yo soy uno de nosotros, ¿no? Al laboratorio secreto ¡Tarararararán! ¡Tararararán! Basta la palanca, Kronk El croma, güey El croma de Adson, güey Lo que me dio risa De estas imágenes Es que decían Que en postproducción Se lo quitaban Sí, entonces Disney siempre hace eso En postproducción Se lo quitan Sí A ver, otra vez Otra vez ¡Tun, tutu, tun! ¡Tun, tutu, tutu, tun! Baja la palanca, Kronk ¡Tun, bum! ¡Pero la otra! ¡Ay! ¿Ahora qué? Tenemos dos palancas Fuera del camino Permanezcan sentados Por favor, no sacan brazos Ni piernas ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Isma, levanta los brazos! ¡La cabeza! ¡Levanta los brazos! ¡Porque yo no tengo! Me imagino que ahorita El Peter Está que no se aguanta Jalársela, güey Viendo a Cor de Isma ¡Sí, güey! ¿Qué hizo? ¡Oh! ¡Isma, levanta las tetas! ¡Acorde! ¡Levanta las tetas! Cuando leí ese pequeño diálogo Yo me iba a decir Por favor, no sacan el pene Como decía el pub ¡Ay, no! ¿Qué es esto? A ver, ya ¿Por qué no se hagan la cara? ¿Qué pedo? ¿Por qué yo no me he oscarado aquí? Ah, sí Debe ser por cuando Ponen a Cusco Isma imaginando Lo que va a hacer con él Y todo es morado En esa parte Ah, ya, 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 ya A ver ¿Cómo lo haré? ¡Uh! Ya sé Lo convertiré en una pulga Una pobre pulga indefensa Después Meteré esa pulga en una caja Luego meteré esa caja En otra caja Y enviaré esa caja Por correo a mí misma Y cuando llegue ¡Ajá! Lo aplastaré con un martillo Es brillante 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 Como oro ¡Soy una genio! O para no gastar en estampillas Lo envenenaré con esto Cuétalo, Kronk Oh, siente su poder Oh, ya lo sentí Nuestro momento de triunfo Está muy cerca Es hora de cenar Es hora de cagar Es hora de sexo Es hora de sexo Es hora de sexo Vas, Teter, vas Escena de la cena Ah, ok Kronk ¿Está todo listo Para esta noche? Ay, sí De entrada serviré Sopa y una ensalada Y a ver si luego Quieren un tecito No la cena El otro asunto Oh, sí El veneno El veneno para Cusco El veneno que usaremos Para asesinar a Cusco Claro El veneno ¿Ese veneno? Sí, ese veneno Aquí está Excelente Solo unas gotitas Brindal Reemos luego Y morirá Antes del postre Lo que será una lástima Porque está delicioso ¡Bum, baby! A clavarle el diente Soy el rey ambiente Del carnaval Oye ¿No hay rincores Por dejarte ir? Claro que no No hay rincores Güey ¡Miren los premios! ¡Chetos! ¡Güey! ¡Los chetos, cabrón! Algo que me gustó O sea, vi el comentario Que era Chetos y ensalada Para los cientos Sí Sí El emperador Se acaba de un típico Y literalmente yo Ahí déjalo el corte Y el rey ambiente El emperador debe tener Zed Zed? Ah, sí Haciendo los tragos Alteza ¿Algo se quema? ¡Mis en panadas de pollo! Correcto Bueno Parece Simpático Lo es ¿Y qué tiene? ¿Unos veintitantos? No lo sé ¡La salvé! Oh, qué bien Sí ¡Oh, sí! ¡Qué felicito! Cuidado Están calientes Cronk El emperador aún tiene Zed Sí Ah Ah, sí Cronk Revolviendo los tragos Oye, Cronk ¿Hay algún problema? El vino está un poco Tibio Jaja ¿Vieron el cielo esta tarde? Era el mismo Sí, Cronk Era azul Un brindis Por el emperador Que viva Cusco No, no, no bebas No bebas Excelente Al fin Bien hecho Bien hecho, Cronk Oh, son muy sencillas Te daré la receta Ahora Hay que deshacernos del cadáver Güey, ¿cuántos? ¿Cuántos son estos? ¿En qué estábamos? Ah, ah, ah Solo estábamos brindando por su larga y próspera vida Ah, sí ¿Y a qué te dedicarás? Llevas mucho tiempo Llevas aquí mucho tiempo Y de verdad Mucho tiempo Y tal vez sea un poco difícil Que una persona de tu edad encuentre empleo En la iniciativa privada Oye, Cronk ¿Ya no lo quieres? ¡Qué amable! Dale Duro Desenta ¿Y más brócoli? Y no lo digo por ofender Salada ¡Pum! ¡Pum! Güey Güey ¿Qué es? ¡Pum! ¡Qué traje de abogado de Phoenix! ¡Pero si debía morir! ¡Sí! ¡Qué raro! Déjame ver ese frasco ¡Eso no es! ¡Es un centauro! ¡Es un verteos, ¿no? ¡Es un centauro, no! ¡Es un centauro, no! ¡Y el goreo rey! A ver, sigue Sigue, sigue Continúa Podría Sigue Relax Ya, ok, creo que no dijiste todo lo de que me había sacado Ok, en mi opinión, todos tus venenos se parecen Te recomendaría que cambiaras las etiquetas Sácalo de la ciudad y termine el trabajo ahora ¿Acabamos la cena? Kronk, es un asunto importante El postre aunque sea Ah, comer postre no nos haría daño ¿Y cafecito? Sí, sí, un cafecito Luego lo sacaras de la ciudad y terminarás el trabajo ¡Ay, qué pedo! ¡Ay, qué pedo! Este es muy largo A ver, lean este, lean este, lean este Mételo en un frasco ¿Acabamos el stream? Axon, es un asunto importante Una partida de United aunque sea Una partida de United nos hará daño ¿Invitamos a tres random? Sí, sí, invitamos a tres random Luego te encargas de guardar a Peter en un frasco ¡Lol! ¡Ay, güey! ¡No! Adivinen dónde estoy Sigue, sigue cantando Ajá En la bolsa ¿Todavía no me creen que soy la víctima? Observen, se pone peor Te toca un... No, te sigue, falta el... No, perdón Oh, está cantando la música de fondo Grande, tonto y sin talento No saben cuánto me alegro haber estado inconsciente Papá Papá Tú Misión cumplida Sé Axon, sé Kronk Oye, son lo que... Sí, son lo que... Misión cumplida No vas a dejar que se muera o sí Mi ángel de la guardia No le hagas caso Solo quieres guiarte por encima... Por el camino de la rectitud Yo te guiaré por el camino de la acción Ay, vete al infierno Y tú vete al cielo Tú, tú, tú Tú primero Escúchame, galán Te daré tres razones para que lo ignores y te vayas Número uno Míralo Toco un instrumento ridículo de nena Otra vez con eso Es un arpa Ya te lo dije Ay, sí, un arpa Y trae vestido Toga torpe Razón número dos Mira lo que puedo hacer yo Pero eso, ¿qué tiene que ver con esto? No, no No lo hace mal Escuchen, sí Están confundiéndome Así que, fuera No sé Arregles entre ustedes Fresa Ahí va ¿Se arrepiente? ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! Ahí está ¿Por qué enfocan al chimpancé y al insecto? ¿Podemos seguir conmigo? ¡A la verga! ¿Qué es el dibujo? Sí, está muy bueno el dibujo ¿Qué es esto? Ah, no, eso ya pasa rato Está aquí sin aís, está en un lacacho Esta es la escena donde Pacha va llegando a la aldea Ah, ok, ok Que pues dejemos el chimpancé y el insecto, ¿no? Que es todo lo demás ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Piensa, piensa, Kronk ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago con el cuerpo? ¿Qué le voy a decir a mi gente? Piensa, Kronky Piensa, Kronky No Oye, oye tú Con permiso, disculpe Alto, perdón, disculpe Lo lamento Permiso, tú, tú El de la carreta Ay, no Estoy en un lío Espero que no me cause problemas Ay Ahora sí, el Pacha llegando a la casa Dale a la siguiente Dale a la siguiente, a ver Ah, es esa, es esa Ajá Están los niños ahí en la casa Ajá Mamá, mamá Mira que sigo creciendo Mídeme otra vez Espera, tipo No te muevas y lo veremos Mamá Ya sabemos que es imposible Que haya crecido en tan solo 5 minutos No es así Mírate Un poco más crecido ¿Qué? Tipo, quítate Otra vez es mi turno Mídeme Llegó papá Hola Papá Hoy me comí un insecto Ay, güey Ah, tu mamá insiste en cocinar, eh No le digan nada No le digan nada A ver, niños A ver, niños A un lado Señora con bebé a bordo Oye, oye, oye Mira lo alto que soy Estuve midiendo a los niños hoy Oh Estoy creciendo mucho Soy tan alto como tú Cuando tenías mi edad Lo veo, hijo Lo estoy viendo, hijo Lo estoy viendo, hijo Lo veo Lo veo Ajá, sigue el niño El amarillo ¿Quién es el amarillo? Acordé Acordé Yo leí Dije Lo del diente flojo No lo escuché No lo escuché Otra vez, dilo A lo mejor está, monje ¿Vas otra vez? Otra vez Pero no es tan asombroso como mi diente flojo ¿Ves? Ya, ya, niños Dijeron que querían estar despiertos para recibir a papá A descansar Ah, tenemos que irnos Ah, si quieren quédense Nos quedaremos aquí diciendo lo mucho que nos amamos ¿No, cielo? Adiós Adiós Eh, ¿no te atendió? ¿Por qué no? No lo sé Oh, eso es una grosería Bueno, es el emperador Tiene mucho que... No, 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 no Emperador o no emperador Eso se llama cortesía Cielo Eh, si me lo hiciera Si me lo hiciera Inmediatamente demandaría hablar con ese hombre ¿Y sabes lo que haría? Linda, linda Piensa en el bebé Bacha, estoy bien Este bebé se quedará aquí una temporada Pero, aunque no fuera así Le diría al emperador mi opinión Esa clase de maltrato son... Son... Voy a lavar lo que sea Las chances, güey Las aretes Güey, la sonrisa La sonrisa de abajo Ay, es verdad No me había fijado Sí, es cierto Odio la sonrisa El arqueo es buena El arqueo es aquí en la pared Sí Es la llama La llama Está muy bueno, güey Muy bueno Voy a lavar lo que sea ¿Qué le va a decir? Pacha, ¿qué tienes? Sí Pacha, ¿qué tienes? Oh, estoy cansado por el viaje Voy a meter a Misty al corral Hola, disculpen Dos segundos, ¿sí? Yo estoy en la carreta ¿Recuerdan? Esta historia habla de mí No de él No de él ¿Quedó claro? Vamos a continuar Eso es todo ¿Quién lo marca? Oh, amiguito ¿Quién te metió en ese saco? No toques ¡Demonio llama! ¿Demonio llama? ¿Dónde? Avánsale, avánsale Avánsale un poquito ¡Mi ciática! Escucha, demonio llama No te alteres, ¿sí? No te voy a hacer ningún daño ¿De qué estás hablando? Aguarda Yo te conozco Tú eres el plebeyo llorón ¿Emperador Cusco? Sí ¿Creíste que era un tonto? ¿Quién creíste que era tonto? ¿Cómo? Es que No luce como emperador ¿Luce? Hablas como película doblada Eh, haga esto ¿Qué es eso? Recuerda que Juegos de manos Son de aldeanos No puede ser Mi rostro Mi hermoso rostro Ya cálmese Cara de llama ¿Qué le pasó? Eso es lo que intento averiguar Ay, sí Tengo la mente en blanco No, no, no puedo No puedo recordar nada Oye, espera De ti sí me acuerdo Recuerdo haberte dicho Que iba a poner una piscina Donde estaba tu casa Y luego te molestaste Y mucho y Y ¡Ah! Me convertiste en una llama ¿Qué? Desde luego que no Sí Y me secuestraste después ¿Para qué quiero una fea llama? Porque pues ¿Te acuerdas? Te acuerdas No tengo idea Tú eres el de la mente criminal Tú dime ¿Qué? Tienes razón Te estaría dando demasiado crédito Ahora tengo que volver al palacio de Isma Ella tiene un Laboratorio secreto Y solamente tengo que ordenarle Que me deje cómo estaba Oye tú No hay tiempo que perder Andando Oye pequeñín Quiero salir de este cuerpo ¿Entiendes? Andando Ponga su casa de verano En otro lugar Soy Troy McClure Soy Troy McClure Otra vez vas a chingar con eso No A dejar que se vaya Hasta que prometa Que pondrá su casa de verano En otro lugar Ven, ven Ahora te diré Un secreto Ven, acércate ¡No voy a negociar Con un campesino! Entonces no le ayudaré a volver Bien No te necesito Yo puedo volver solo No se lo recomiendo Es algo arriesgado Si no conoce la zona No sabes mentir No, en serio Puede encontrar jaguares Serpientes venenosas No oigo, no oigo Soy de palo No me ignore, Alteza No entre solo No te oigo No, no, no Bien, bien Adelante Si no está Cusco No hay Cuscotopía Se acabó el problema Le entra la culpa Le entra la culpa ¿Cómo qué dices? Que la congas peligrosa ¡Ay, una hoja! Puede atacarme ¡Oh, un árbol asesino! Tengo miedo ¡Miedo! Bah, creo que me perderé Yo soy el emperador Ese tonto no sabe Que tengo un agudo sentido De la orientación Ahora ¿A dónde voy? Ahora le será ¿A dónde aparece la mosca? Y la mosca dice ¡Auxilio! 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 ¡Ah! Eso fue de verdad Escalofriante ¿Vas acorde? Tú sé la ardilla Que no es Bueno, está dibujado Pepe Entonces que Pepe Esa la ardilla Sí Pepe, la ardilla, sí Ah, es Pepe ¿Y tú qué quieres? Caca, caca ¿Ah, para mí? ¡Ay, no sé qué decir! ¡Lárgate de aquí, Dientón! Aguares Aguares Aguares, tonto Ah, sabes, en otros aguares, sí No, 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 no Caca Yo tengo Me tiró No tengo la sega No tengo la sega No tengo la tería Forma Menos noventa Noventa y nueve Ay, bueno, no las ventanas Está lloviendo mucho ¡Ay, no! wey que buena capta los canjeos paum paum mo paum paum mo paum paum mo ah ya revisé dude este cabrón o sea fue a un directo donde hubo una anarquía de paum mo solamente para tomar esas capturas están enfermos demasiado pero se aprecia weón me tratan de enfermos ja wow wow lindos asesinos jaguares descuida alteza lo tengo ahora está a salvo tal vez yo sea quien yo tal vez sea nuevo en rescates y esas cosas pero la verdad lo pondría a considerarse como algo negativo ¿no crees? no 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 descuide todo está en orden encontraremos una solución te odio no sé tu opinión pero esto ya no es divertido no me digas que vamos no me digas vamos a caer por una cascada gigante ¿sí? ¿y abajo hay piedras? más o menos va a doler a a no te odio no me digas ¿Vamos a caer por una cascada gigante? Sí ¿Y abajo hay piedras? Más o menos Va a doler ¡Qué rico! Tóxico ya hoy Sí Alteza, Alteza, contésteme No puede ser Respire, respire, respire Ay, ¿por qué a mí? Ay, ya qué Le hablé a la boca ahí Espérenme tantito, espérenme tantito Necesito hacer algo Va por agua para hacer cargaras de verdad, cabrón Vas a ver Va por agua, sí Este No fue un beso, ya te lo dije Bueno, no sé qué haya sido Pero fue asqueroso Si hubieras Si hubieras hecho lo que ¿Eh? ¿Qué? Pasa la siguiente que seguro le escupe No, no le escupe Ay, me cortaron ¿Qué es eso, güey? Bueno, no sé qué haya sido Pero eso fue asqueroso Si hubieras hecho lo que te ordené desde el principio Nos habríamos evitado tu heroico besito Pero ya que estás aquí Tú me lleva Tú me vas a llevar Al palacio Volveré a la normalidad Lo dijo Que son las normalidades del emperador A las normalidades Es canon, es canon E iniciaré la construcción de Cuxcotopía Claro, oye Creo que empezamos con el pie izquierdo Creo que si lo pensaras bien Podrías construir en otra colina ¿Y por qué haría algo así? Ah, porque Un buen día Te darás cuenta de que dejarías a toda una buena aldea Sin hogar por un capricho Y eso Es Malo Ajá, sí Nadie puede ser tan cruel Llévame al palacio ¿Qué? No, no, no ¿Cómo puede ser así? Que solo te importa construir Esa casa de verano Llena de tus lujos Y llenarla de tus lujos Ah, sí Exacto Mis lujos Todos mis súbditos lo entienden Tú eres el único que no va con las proyecciones de la empresa ¿Eh, Pacha? Te digo una cosa Te vas a quedar muy solo algún día Y la culpa será solamente tuya Oh, gracias Nunca lo olvidaré Ahora por última vez Te ordeno que me lleves al palacio Algo me dice que te quedarás aquí Si no desiste de tus planes No te ayudaré Si no desistes de tus planes Yo no te ayudaré Ah, qué Ah, qué ¿Yo no fui? ¿Quién arrojó eso? ¿Vas a prender la fogata? Adelante Ah, nunca lo voy a convencer Ah, cómo voy a salir de aquí Ah, el señor del funeral Ahora al ser el polo El señor del funeral Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí Y así Con el alma hecha a pedazos Lamentamos la terrible pérdida de nuestro amado príncipe Que hoy nos deja trágicamente en la víspera de sus 18 amaneceres Su legado vivirá en nuestros corazones Durante toda la eternidad Bueno, no se le quitará lo muerto A trabajar Acordí volviendo heterosexuales a los fans de Disney Pues con Peter funcionó, míralo Furro Tú lo dijiste, güey, ¿o qué? Crump, tesoro Te voy a confesar que me preocupaste un poco cuando mezclaste esos venenos Pero ahora que Cusco está muerto, todo está perdonado Ah, sí Ya no existe No puede estar más muerto de lo que ya está ahora Al menos que quieras que matemos al oxizo ¿A qué te refieres con eso? Mira, mira eso Llegó el sastre real Crunk Te advierto que tengo una talla difícil 46 de lado, 31 de cintura Crunk Cusco ya no existe, ¿verdad? Dime que ya no existe Necesito que me lo digas ¿No prefieres que te lo dé por escrito? ¿Sigue vivo? Verás, no está tan muerto como queríamos Crunk Solo quiero que estés informada en caso de que se arrepienta Ya no puede Uy, sí, sería horroroso porque estuvo muy bonito el funeral Ok Tú y yo saldremos a buscarlos Si nos delata, nos arruinará Así que camina Es en el caso de Pacho Es esto ¡Ay, cuidado! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Es la de Boku no Hero Academia, ¿no? Este Sí, lo es Es eso Sí, sí es Tipo, ¿qué pasa? Soñé que papá estaba atado a un tronco Y navegaba fuera de control en un agitado río de destrucción Ya, ya, tranquilízate ¡Qué horrible! ¡Fui horrible! Ya, tipo, cálmate, estaba soñando Él está bien Solamente fue a ver al emperador Ah, te hizo caso porque tú siempre tienes razón Así es Pues yo soñé que papá besaba una llama Acá eso es imposible Podría ser ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no, que no, que no! ¡Que sí, que sí, que sí, que sí! ¡A dormir, niños! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Que no, que 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 no ¡Ay, sigue esta! Este Este Oye Gracias Ah Por nada Parece Lana Sí ¿Alpaca? Sí, así es Sí, eso creí Es linda Mi esposa lo hizo Ah, teje Con gancho Con gancho Ah Gracias Mi compa y yo ¿Quieres decir que recapacitaste? Claro que yo Ah Porque con eso vas a hacer algo que podría alegrar a otra persona Eso, ya lo sé ¿Entonces lo quieres hacer? Sí Me lo que me pasa Sí El aparento ¿Qué? Si no es cierto No me des la mano Ya está Te llevaré al palacio Ah, por cierto Gracias ¡Gracias! No, gracias a ti. Ese es el puente. Después de cruzar este puente llegaremos al Palacio en una hora. ¡Bravo, porque aunque no lo creas necesito un baño! Sí, apestas... ¿Qué dijiste? Nada. ¡Cuzco, Cuzco! ¿Sí? ¡Ven, ayúdame a subir! Mmm, no, no lo creo, Galán ¿Me dejarás aquí? Bueno, quería dejarte en prisión para siempre, pero creo que esto es mejor Creí que habías cambiado Por favor, tenía que convencerte para que me llevaras a la ciudad ¿Entonces fue un engaño? Pues sí, no creo que... Ajá, sí, tienes razón, chao ¡Pero nos dimos la mano! ¡Mano! ¡Mano! Oye, ¿te digo algo curioso? ¡Jorge! Oye, ¿te digo algo curioso? ¿Qué crees? ¡No tengo manos! ¡Tonto, me voy! ¿Te lastimaste? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien, gracias ¡Qué gusto! ¡Esto es por romper tu promesa! ¡Aaah! ¡Esto es por secuestrarme y llevarme a tu aldea! La que, por cierto, todavía voy a destruir ¡Aaah! ¡No toques! ¿Por qué riesgo mi vida por un tarado mimado como tú? A mí me enseñaron que todos tienen algo de bondad, pero tú rompes la regla ¡Ay, bubu, bubu, papá! ¡Ahora me siento mal! ¡Ya mamala! ¡Pude haberte dejado solo en la jungla! ¡Ya no tendría problemas! ¡Pues que solo eso eres tonto y más tonto! ¡Hay que arreglar esto! ¡A la verga! ¿Toda la puta? ¡Es una mamá! ¡Vieja el último! ¿Qué? ¡Vieja el último! ¡Vieja el último! ¡Y se empiezan a agarrar a putazos! ¡Ah! ¡No! 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 ¡¿Qué hacemos?! ¡Ah! 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 ¡Vamos a morir! ¿Y ahora qué? ¡Esto es el fin! ¡Voy a morir! Claro que no, cálmate, tengo una idea Tu brazo, sí, ahora el otro Cuando te lo diga, empújame la espalda y subiremos por la colina ¿Listos? ¡Ahora! Lo hiciste a propósito Claro que no, hay que trabajar juntos para salir de esto Así que tienes que cooperar, ¿listo? ¡Derecha! ¿De quién? ¿Tu derecha o la mía? Es igual, la mía ¿Por qué la tuya? Entonces tu derecha, ¿ya? Ya, estoy listo Ahora, derecha, izquierda, derecha ¡Ah! ¡Estamos subiendo! ¡No hagas eso! ¡Ah! ¡No hagas eso! No mires, no veas abajo, sígueme Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha Ahora, ¿quién es el genio? Ya, si quieres avanza a la siguiente parte Ajá ¡Estoy en eso! Ya sé qué se va a hacer Estira el cuello Sujetaré la soga de ahí arriba ¿Cómo sé que no me dejarás caer cuando tengas la soga en la mano? ¡Sólo tienes que confiar en mí! ¡Ah! ¿Eso viene el cuello? ¡Ah! Bueno ¿Sabes algo? ¡Qué bueno que no eres más tondonte, Gordín Flon! ¡Ah! ¡Oh, eso en verdad sería difícil! Falta poco ¡La tengo! ¡Ay, se atoró! ¡Tómate tu tiempo! ¡Ah! ¡Aquí aguanto! ¡Ah! ¡Escorpiones! ¡Cuzco! Y tú se... ¡Aaah! Y se cae en la orillita ahí, mirando Esta es la cena más estúpida de la película Y como me encanta, güey ¿Por qué los murciedos? En esta parte se cae el risco ¿Cuántos cangrejos? Sí, cuántos cangrejos ¡Ay! Y axones y mordilagos ¿Cuántos cangrejos? Güey, pudieron haber hecho Glass Course En lugar de solo pintarlo por si el agosto amarrillo Está chido Da bien, vergas ¿Qué me ha perdido? ¡Ah, si el agosto! Estamos en la página 21, Pepe, del guión, si quieres Espérame Esto es la parte donde se cae el risco y el pito ¡Cuidado! Ajá, ajá Ah, sí, sí, este... ¡Ah! ¡Quedó bien, vergas! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! 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 Pues salva ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Mira qué malo soy! Te suces de justo antes de caer ¡Uy, soy un precipicio muy malo y cagas hacia abajo! ¡Ni lo sueñes, amigo! ¡Ah, jajajajaja! Es... ¡Ah, jajajaja! ¡Ah, jajajaja! Ah, sí, es... ¡Ah, jajajaja! ¡Ah, jajajaja! No me acuerdo ¡Ah, jajajaja! ¡Ah, jajajaja! ¡Uh! Tú salvaste mi vida ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Y qué? Lo sabía ¿Qué? Que en el fondo tienes corazón No es cierto Acéptalo Mmm, no Claro que sí No, oh Yo creo que sí Que no ¿Pudiste dejarme caer? Por favor, no es para tanto Nadie puede ser tan... No te hagas muchas ilusiones Fue un... Lapsus bondadosus Sí, claro Bueno, tenemos que seguir Sin puente tardaremos cuatro días para llegar al palacio ¿Qué? ¿Aún me llevarás al palacio? Te dije que lo haría ¿No es así? Ah, sí te advierto Que esto no te ayudará en nada Aún tengo pensado en hacer Cuscotopía cuando vuelva Cuatro días es suficiente tiempo No sé Tal vez las cosas cambien Ajá Cuatro días ¿Y qué posibilidades hay de que me cargas? Muy pocas No, no, no Ya recorrí todas las ideas que rodean al palacio Y no hay mientras Son los canales de disco Sí, son los canales Son los canales A ver, para que lo vean bien Son los canales Es toda la secuencia aquí, güey No, no Y VIP es el palacio, güey Ajá Ajá Y es el mono ¿Dónde está? Kronk Aquí Kronk Estoy algo cansada Bájame Claro Kronk fuera U, u, u ¡Ay! ¡Guay! ¡Qué sí! ¡Qué sí! ¡Qué sí! ¡Qué sí! ¡Qué sí! ¡Lo amo! ¡Lo amo! Voy a repetir toda esta escena Nada más por... ¡Güey! ¡Está horrible! Parece una nariz Lo peor es que yo sí dibujo algunas cosas así ¡Guau! ¡Ay! ¡Perfecto! Y son mis mejores zapatos ¡Me tengo esta cula! ¡Oh, qué suerte! Un trinador copitón de cuello morado Solo me falta uno para llenar mi álbum ¡Esto me fascina! ¡Ah! ¡Aléjate! ¡Eh! ¡Wey! ¿Qué es eso, wey? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, cabrón? ¿Qué es eso? Mirámos que Luke hablaba con los animales ¿Qué? No, es verdad ¿Es verdad? Es cierto, siempre lo olvido Siempre lo olvido Siempre lo olvido Así es, profesor Yo hablo con los animales Es cierto, Luke Siempre lo olvido ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué canastos! Es ardilla No debería estar en la selva A ver, vas ¿Y este los rueditos de ardilla? Pepe, los rueditos de ardilla Ok Sí, ni... Sí, ni me lo digas ¡Ah! No, no eres tú Es una de esas personas difíciles Le patina el coco Créeme ¿Estás charlando con esa ardilla? Fui Inca Scout Ah, aprendí la lengua de los animales Por favor, sigue El güey El de photoshop Los transparentes El transparente Güey Se la rifan con eso Ah, es cierto No mames, cabrón ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí? No eres la única que tiene problemas Este pequeñín no tiene la vida fácil Parece que una llama parlante fue muy grosera con él Oh, dijiste llama Uy, que nos cuente Eh, dice que no quiere nada contigo Entonces encárgate ¿Cómo de usar en medio? Squicky, squicky, squicken Squicky, squicky Aguares, ¿en serio? Brutal Squicky, squicky, squicky ¿Nos darías algo de espacio? Ah, lo siento Squicky, squicky, squicky Un poco más ¿Puedes? Aquí estoy bien Allí estás bien Ahora Quiero saber ¿Hacia dónde se fue la llama parlante? Ah Squicky, squicky, squicken Squicky, squicky Apunta La puente de ardilla La puente de ardilla La puente de ardilla ¿Qué es esa, güey? Es una blisi, ¿verdad? Sí Es una blisi Sí Ah, sí Esa es flotsel, güey Y la mogos ahí Baja de azúcar, ¿eh? Sí Es de familia En realidad, sí, yo tengo baja de azúcar Ah Ah, yo también conozco a alguien que tiene En cuando comamos algo, caminarás el resto del camino Bienvenidos a la cabaña de Motka El mejor lugar de la mejor machaca ¿Qué van a querer? Queremos dos especiales ¿No es así, linda? Lo que tú digas, bombón Sabes lo que me gusta Estamos de luna de miel Bendito seas por salir en público Entonces dos especiales Y unos besos de cebolla Para compartir Trabajan dos órdenes de matasuegras y una chancla vieja Cusco Tengo que admitir que fue una buena idea ¿Cuándo me entenderás, Pacha? Todas mis ideas son buenas Qué curioso Porque según yo El que entrase en la jungla sin mí El ataque al de los jaguares Y que me hayas metido para volver al palacio No fueron buenas ideas Ay, cualquier cosa mal si lo dices con ese tono Dos cochinillas especiales para la feliz pareja Más el top ¡Qué bien! Toc, le pegó ahí con... Uy, son escolipids Me tardé en fijar Son escolipids Wirlypids, 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 wirlypids Sí, son wirlypids Sí Está bien verga Está bien verga No me había fijado hasta ahorita que eran wirlypids Es un muy buen detalle, de hecho Sí A mí, a mí de niño se me antojaba eso No Sí Sí se veía bueno, sí se veía bueno Sí se veía bueno Espera, déjame ayudarte Y pum, le pega el suyo ¿A dónde vas? Voy a buscar la cocina para hablar con el chef Harás que nos corran, Cusco Pacha Con este disfraz Soy invisible Y va caminando Va a salir el otro El otro Es un Nico, ¿no? Es un Nico Ay, que va moviendo el cuerpo Sí, güey, Nico es burro El peneje El peneje Güey, es el que le contesta, ¿no? Sí Está bien verga Ay, aquí hay otro LOL No mames Déjalo en donde salgo yo contestando Porque ahí sale en la isma Ajá, sí, sí, sí Ok, a ver, espérate ¿Quién sabe cuántas horas llevamos caminando en círculos? Es la última vez que le hacemos caso a una ardilla Debías hacer nada, Cusco, yo misma cuando lo tuve enfrente Oh, tienes que dejarte culparte a ti misma por eso O pedir otro tenedor, Isma Oye, amigo, ¿usarás tu tenedor? Ah, no, no Oye, ¿no te conozco? Ah, no, no, no lo creo ¿No eras del equipo de lucha en la escuela? Lo recordaría No, macramé Ah, ya sé, ballet con la Mesa Norca 12 meses Siempre me enviaban atrás por mis rodillas En la estudiantina tú tocabas En la estudiantina tú tocabas el pandero Ah, no Escucha, no creo que nos conozcamos Pero me tengo que ir Descuida, ya lo recordaré Ah, ya puedes ir Ahora sí, ya Ahí está Oye, solo te digo que la comida huele a calcetín Soy el único que... No soy el único que opina esto ¡Te lo aseguro! ¡Oye! Y yo sugiero que cuides... Y yo sugiero que cuides mucho Que el plato principal no tenga pulso ¿Hay algo de comer en este lugar que no sean tripas? Espera, se lo diré al chef Es una pregunta algo sencilla ¿Tienen o no algo comestible? ¡En este menú! ¡Ugh! ¡Oye! Y todavía no te... No pido el postre Oye, amigo ¿Te puedo pedir una orden especial? Ahí está ¿Sabes qué? Estoy cansado Si quieres algo especial Prepáralo tú Yo renuncio Eh, güey Dilo con más... Dilo con más energía Con más odio Dilo con odio Con odio Con odio Como si estuvieras trabajando con el saliente Así como harto ¿Sabes qué? Estoy cansado Si quieres algo especial Prepáralo tú Yo renuncio Sí, pero... Yo hago todo en este lugar Pero nadie se aprecia mis delicias Estoy harto Yo ya no lo soporto Yo solo quería un... Trabajan tres bombas de ajo especiales con tocino Dos órdenes de quitamanchas Dos platos de hígado en salsa La sugerencia del día Y un filete de res en forma de perro ¿Alguna duda, lindo? Tres levantamuertos Dos platos de ácido Una orden de vísceras Y un perro hecho toro Lo tengo Tres Holsons Dos voids Un chichomi Y un... No apto para sensibles Lo tengo Y un chocolate casero ¿Qué estás haciendo? Luego te lo explico Hay que salir de aquí ¿Qué estás haciendo en la cocina? ¡Rápido! ¡Un momento! ¡Aún tengo hambre! ¡No, Cusco! Esto no es muy complicado Quiero una ensalada de espinaca con pan tostado ¿Entendiste? ¡Claro! ¿Por qué tardas tanto? ¿Listo? Cronk, ¿ahora qué haces? Estoy ocupado Ya no me sorprende Dos órdenes especiales En fin Ya que estás aquí Hazme el especial Pero sin tripas Claro, trabajando ¿Sabes qué? Ya no quiero eso Prefiero unas albóndigas ¿Albóndigas? ¡Claro! ¿Cronk? ¿Puede ser con patatas fritas a un lado? Eso aumenta el precio ¡Ahh! ¡Oye! ¿Y qué tal unas patatas, amigo? Enseguida ¿Las quieres con queso? Gracias, Cronk Amarillo, por favor Patatas con queso Patatas sin queso, no Sin queso No, las quiero con queso ¿Con queso? Nene, ¿no gusta queso? Sin queso ¿Queso? Ya decidete, por favor Oye, ya lo decidí Mejor en chiladas suizas Disculpe No hay problema Lo hacemos todo el tiempo La cena del cumpleaños Aquí hacemos todos A ver Todos menos acorde Una, dos Uno, dos, tres, cuatro ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Es tu cumpleaños! ¡Que sea muy feliz! ¡Que todos les amamos! ¡Que te rescale la nariz! ¡A ver tus regalos! ¡Que sea muy feliz! ¡Que 400 años! ¡Pareces con 200 años! ¡Feliz! ¡Ja, ja, ja! ¡Es tu cumpleaños! Son los del Phoenix, ¿no? Desde el... Sí, son los del Phoenix ¡Sí, sí, sí! Vamos a ver ¡Vamos a ver! ¡Güey! ¡Cruzó ver! Y el Camilo, el huevo, güey ¡Lol! ¡Se va a comer a Camilo! ¡Eso! ¿Qué estás haciendo? Busco, hay dos personas aquí que te buscan ¿Qué? Un grandulón y una anciana flaca ¡Alto, alto, alto! ¿Esa mujer era fea con F de foca? ¡Oh, sí! ¡Son Isma y Kronk! ¡Ja, ja! ¡Qué alegría! Créeme, esto no te dará gusto Ellos me llevarán al palacio ¡Gracias por tu ayuda! ¡Nunca cambies! ¡Yo me encargo del resto! ¡No, no, no! ¿No lo entiendes? ¡Quieren asesinarte! ¿De qué hablas? Ellos morirían por mí ¡No! ¡No te dejaré! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ya entendí! ¿Qué? Tú no quieres llevarme al palacio ¿Quieres abandonarme en este lugar para siempre? ¡No! Todo fue una farsa Y casi caigo en la trampa ¿Irías a escucharlo o qué? ¡No, no, no! Tú escúchame Lo único que te importa es tu... Tu... Tu amada colina, ¿verdad? ¿Qué? Yo nunca te importé Así que... ¡Vete de aquí! Pero, pero... ¡Largo! ¡Vete de aquí! ¡Bien! Y se va la chingada Todo este lío fue por tu culpa Ah, espera Se me... Ajá ¿Yo qué hice? Si no hubieras confundido esos venenos Cusco estaría muerto No habrá más distracciones hasta que encontremos... ¿Se trabó? ¿Se trabó? ¿Se trabó? ¿Acorde? ¿Acorde? ¿No me escucharon? ¿Hola? Ahí está Se trabó a media frase Es raro Si no hubieras confundido esos venenos Cusco estaría muerto No habrá más distracciones hasta que encontremos a esta llama y la asesinemos Dije que lo sentía ¿No puedes olvidarlo? ¿Ni siquiera en tu cumpleaños? Cusco debe ser eliminado El imperio finalmente se deshará de ese gusano inútil Tienes razón A nadie parece importarle que haya desaparecido ¿Qué es eso? ¡Pacha! ¡Pacha! Es un eco, escoso Mira Pobre paumi Pobrecito 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 ¡Catillito! Otra vez esta. ¿Aquí entraron ustedes? Ven, se los dije, yo soy la víctima. Yo no hice nada para que me arruinaran la vida. Y me quitaron todo lo que tenía. Oye, ya cierra la boca, ¿quieres? ¿Qué? Solo estoy contando lo que pasó. No te engañes, amigo. Ellos lo vieron todo. Saben lo que pasó. Bueno, sí, pero, pero... Déjame solo. ¡Nani! ¡Triste! ¡El peluche, el peluche! ¡El peluche! ¡Ese es el Crow, ¿no? ¡El Crow 64! Aún les debo hacerle el video secuela. Un ando escribiendo. Bien, referencias bien oscuras, gente. ¡Güey, está bien vergas las referencias! Entre más oscuras, mejor. ¡Sí, sí! ¡Oye, güey! ¡El Crow 64! A ver. El campesino, en el restaurante. No pagó la cuenta. Es el campesino que vi en la ciudad y que desapareció entre la gente con Cusco a bordo de su carreta. Seguramente lo llevó a su aldea y si la encontramos, lo encontraremos a él y también a Cusco. ¡Ajá! Arbel rompecabezas. ¡Izma! ¡It's all coming together! ¡It's all coming together! ¡Izma! ¡Hey! Estaba soñando con Ricky. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No, man! ¡No, man! ¡Estaba soñando con Ricky! ¡Dilo bien! ¡Ya lo dije bien, güey! ¡No ames, güey! Güey, el Peter, no me lo había visto. Sí, se lo cogieron. A ver. Aquí está la escena. ¡Ay, dice no hay nada, ¿verdad? Este... Da la palta, es que el pacheco los animalitos en este... Esa es la escena que más se me olvida de la película. Ajá. Sí. Sí. Estábamos en el borde del precipicio y todo empezó a estremecerse y cuando estaba a punto de caer, me sujetó y me salvó la vida. ¿Pueden creerlo? Dirán que estoy loco por haberlo seguido todo este tiempo, pero aunque intente negarlo, sé que hay algo de bondad en él. Además, ¿cómo creían que lo dejara solo? Es una pésima llama. De verdad, no tienen idea de lo que es una llama. Escucha, Pacha, yo lo que quería en el restaurante, lo que te dije en el restaurante, la verdad, yo... Cusco, ¿cansado de ser llama? ¡Sí! Ahora la casa de Pacha, ¿eh? Corre, nos detendremos en casa para buscar provisiones. ¿Y luego seguiremos adelante? ¡Sí! Eh, ok. Es uno de los ancianos. Los viejitos. Ah, sí. Hola, Pacha, acaban de irse tus parientes. ¿Cómo dices? Sí, les dijimos dónde está tu casa. ¿Y cómo eran ellos? Bueno, era un hombre grande y una anciana. Eh, ¿cómo escribirías? Con F de foca. ¡Sí, exacto! Ahora la madre, ajá. No entiendo. Dígame otra vez, ¿qué relación tiene con Pacha? Ah, soy la tía del nieto del hermano de la esposa del primo de su tía. Tía política. Ajá. Ah, ¿no es así, Gronk? ¡Britas en la cama, saltan sin parar! Uno se cayó y se puso a llorar. Oiga, de verdad lamento que haya venido aquí, pero... ¿Ah? Eh, como ya se lo expliqué unas diez veces, Pacha no está, pero le diré que vino. ¿Le avisarás? De verdad te lo agradeceré, reinita. ¡Ups! ¡Ja, ja, qué torpe! No, no, yo lo limpiaré. Algo me oculta. A la señal, registramos la casa. Claro, pero aún me faltan 24 monitos. Bueno, mientras esperamos a Pacha. Pacha. Sí, ja, ja, sí. Podrías darme un recorrido por tu linda casa. Oiga, ¿por qué mejor no vuelve cuando Pacha esté aquí? Sé que estará encantado de poder darle un... ¡Oh, disculpe! ¿Quiere...? Creo que dejé algo en el horno. Esta es mi versión doble. A la señal, cambiamos lugares. Croc, ya es hora. Ahora. ¿No hay dibujo de eso? No, no, aquí brinca directo la persecución. De... ¡No, ya viste la persecución! De... ¡Tenemos que ir al palacio, buscar el laboratorio y transformarlo! ¡Hola! ¡Ya! ¡Ah! ¡Uh, era él! ¡Ay, perdón! ¿Sabes qué? No creo que tú seas mi tía abuela. Más bien eres mi tatara 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 tatara. Eh, los detendré lo suficiente para darles un poco de ventaja. ¡Gracias! Su esposa es muy linda. Las dos son muy bonitas. Tatara 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 tatara... ¡Ya te oí! ¿Te callas? Tatara tatara tía. Eh, volví. ¿En qué estábamos? Mira niña, no nos iremos hasta que... Le enseñaré la casa con gusto. ¿No es un riesgo dejar a tu familia con esos dos? No, descuida. Saben cuidarse solos. ¿Cómo que la puerta se atoró? Intente girar la cerradura. Aquí dentro no hay cerradura. ¿Ah, no? ¿Segura? ¿Estás segura? Escucha, ya tuve suficiente. Dinos dónde está la llama parlante y... ¡Quemaremos tu casa! Eh, ¿no querrás decir o? Dinos dónde está la llama o... ¡Quemaremos tu casa! Bueno, fíjate. Eso de verdad es una conjunción crucial. ¡Se acabó! Kronk, derriba la puerta. ¿Que la derribé? Es una puerta de caoba tallada a mano. Me encanta, Kronk. No importa, tonto. Fuera de mi camino. La derribaré yo mismo. ¡Uno! ¿Listos, niños? Ya saben qué hacer. ¡Dos! ¡Sí, mamá! ¡Tres! ¡Ah! 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 Dice aquí señora. Señora. ¿Pepe? Eh, ¿cuál es señora? Ese creo que dice... La de las piñatas. La de las piñatas. La de las piñatas. ¡Ah! Ya me acordé. En sus marcas. En sus marcas. ¡Listos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Mocosos traviesos! ¡Ahí están, Kronk! ¡Están escapando! ¡Ja, ja, ja! La verdad, la pasé bien. Hay que reunirnos todos los primos más seguido. ¡Kronk! Yo debo partir Yo ya con los seis meses en creatina Si quieres avánzale Creo que hay imagen de lo que sigue No, brinca directo ¿Para qué tienen dos palancas? ¿Y fueron técnicamente cuatro días en esa persecución? ¿Sí? ¿Técnicamente? Sí ¿Para qué diablos tienen dos palancas? Permanezca sentado, por favor, no sacarse el pene ¿Cómo dices? ¿Quién era? No lo sé Sigue buscando Aquí está Tiene que ser uno de estos Leones, tigres, osos Qué mala suerte ¿Buscaban estos? No, no puede ser ¿Cómo llegaron antes que nosotros? ¿Cómo fue, Tronc? No sé, Isma, no pienso que sea por la magia del cine Ahí está El dibujo, me encanta Sí, está bien En fin, que siga la fiesta Oye, sí, lo acepto Tal vez nunca fui muy agradable Pero, ¡Ja, ja! Isma, ¿en verdad quieres asesinarme? Te diré que te vayas enfriando Que se llevaran tu cuerpo en una cajita de cartón Que muy pronto dormirás Formarás parte de la fila de los difuntos Oye, eso es casi lo mismo que él te dijo cuando te despidió Sí, todo esto es una cruel ironía Como mi dependencia hacia ti, Tronc No, no puedo creer lo que está pasando Imagino que no esperaban esto ¡No! ¡No, por favor! ¡Ah! ¡Eso era! Rebanadas delgadas No te resistirás ahora, galán ¿Eh? ¿Dónde está el otro? Oye, lamento llegar tarde ¿En qué van? Isma acaba de lanzarme esto Y luego me dijo Bueno, que me deshiciera de ellos Y luego este fulano apareció Y luego te esperamos Sinceramente Tronc ¿Por qué pensé que podrías hacerlo? Una simple tarea Siento que hablo con un simio Oye Un tonto, tonto simio muy torpe llamado Tronc Ouch ¿Y quieres saber otra cosa? No me gustan tus empanadas de pollo ¡Mapetan! Quítense ¡Yo sí le doy! No, no Recuérdenlo De las alturas A los malvados Les caerá su castigo ¡Oh! ¡Güey! ¡Qué pedo! ¿Qué es esto? Y así será Ya lo acabo de ver Y así será ¡Qué raro! Eso nunca falla ¿Qué tal esto? ¿Qué tal esto? ¡Oh! Debe imaginarlo ¡Oh! ¡Oh! Si le quita el plasco ¡Oh! ¡Dame! ¡Este plasco! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué pena! Adivina, adivinador, ¿cuál es? Tense prisa, espero compañía. ¡Mátenlo! ¡Asesinaron al emperador! ¡Ah! ¡Aguarden, aguarden! ¡Yo soy el emperador! ¡Yo soy Cusco! ¡No! ¡No me oyen! ¡Tómalos todos! ¡Tras ellos! Creo que me hicieron buey. ¿Puedo irme? Retírate. ¿Sí? Gracias. ¿Los demás? ¡Ah, no hay problema! ¡Sí! ¡No hay problema! ¡Que no escapen! ¡Hay que transformarse! ¡Prueba este! ¡Ay, Pache, ayúdame! ¡Vámonos! ¡Espero que salgo con alas! ¡Hurra! ¡Volamos! ¡No sabes elegir los frascos! ¡Yo escojo el próximo! ¡Como quieras! ¡A ver, dame ese! ¡No me digas, gordo! ¡No me digas, gordo! ¡Tú lo que se rompió! ¡Aaah! ¡Guardias! ¡Vacíen los canales! ¡Abre la boca! ¡Oh, sí! ¡Soy una llama otra vez! ¡Oye! ¡Ahí están! ¡Quiero que los traigan! ¡Síganme! ¡De todos modos, estamos feos! ¡Aaah! 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 ¡Cusco! ¡Sólo quedan dos! ¡Tiene que ser uno de estos! ¡Aaah! ¡Uf! ¡Y le saca! ¡Ya hay una! ¡Ah! 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 ¡Meow! ¡Meow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Oh! ¡Esto no es tuyo! ¡Ya lo tienes! ¡Esto te convertirá en humano! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayúdenme! ¡Ah! ¡Quítanmelo de encima! ¡Ah! ¡Usa la poción! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Buscarás esto? ¡Esto es mi voz! ¡Esto es mi voz! ¡Ya que! ¡No, no, no! ¡No lo rompas! ¡No! ¡No pienso romperlo, llama! ¡Voy a utilizarlo! ¡Y cuando vuelva a ser tan hermosa como antes! ¡Te asesinaré! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Te le caí frasco! ¡Cusco! ¡Ya, ya! ¡Ya voy! ¡Un momento! ¡Apetez a darle el siguiente atrás! ¡Que sale el cron de la... Ventana ¿Siguiente? Todavía no es más adelante, ¿no? Todavía no es lo de cron ¡Cusco! ¡Cusco, no! Y Cusco salva al Pache ¡El frasco! Ah, sí es cuando se cae, ¿verdad? Ah, sí es cuando se cae, ¿verdad? Ah, sí, sí Por última vez, nadie ordenó un trampolín gigante ¿Sabes qué? ¡Pudiste haberme lo dicho antes de que lo armaran! ¡Ay! ¡Aaah! 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 ¡Tan tan tan tú! ¡Aaah! 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 ¡Ja ja 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 ja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Lo tengo! ¡Qué curioso que esa trampa me haya traído hasta aquí! ¡Ay, un pendejo! ¡Joder, estoy explicando! ¡Joder, porrga! ¿De qué es wey? ¡¿Istock de ese wey?! Oye, déjame abrirlo Bueno Te encontraré del otro lado Ahora pasamos a la escena final ¿No hay un dibujo del viejito? No, no lo hay Todo está perdonado No sea tan duro consigo mismo ¿Seguro? Ay, no es la primera vez que me arrojan por una ventana Y tampoco la última Señor, ¿qué quiere que le diga? Soy un rebelde Oh, 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 tigre, oiga Tengo que usar ese brazo Adiós, amigos, cuídese Es grandioso Oye, veo que me mentiste ¿Ah, sí? Sí, dijiste que cuando el sol acaricia esas colinas Las oyes cantar Amigo, yo tuve que recorrer todas esas colinas Y no escuché ninguna canción Así que pondré mi casa en una colina más mágica ¿Sí? Gracias No puedo engañarte con eso, ¿eh? No, 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 no Yo lo veo todo, Pacha Tú y tu familia se quedarán en esta colina aburrida Para siempre Oye Juraría que escuché una canción en la colina de al lado Por si te interesa Así pasa La música otra vez ¡Ja! ¡Pum, baby! ¡Ja! ¡Pum, baby! La siguiente La siguiente La siguiente ¡Ja, ja, ja! ¡Lol! ¿Serás? No, eso es escena de la piscina al final Ajá Sí, pero no hay imagen de ahí Se brinca Serás el dueño de este reinado O el tipo mejor cotizado Más sin amigos para nada va a servir Perfecto el mundo ya será Y todo el mundo entenderá Porque el mundo es perfecto solo así ¡Ah, sí! Porque el mundo es perfecto solo así ¡Solo así! ¡Tú, tú, tú! ¿Será poscreditos? ¿Será poscreditos? ¡No, no! ¿Me espero? Ah, lo anterior Pero, Peter Ajá ¿Qué tal eso? Ok ¿Ya lo digo? Sí No encuentro mi bellota ¡Squeak! 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 ¿Acaso tú la tienes? ¡Squeak! 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 Tienes que conseguirme una! ¡Squeak! 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 Y le da un golpecito a la misma ¡Ay! ¡Me enorgullecen! ¡Tú, tú, tú! Y ahí se acaba ¡Fiken! ¡Aaah! ¡Kristen! ¡Bestia! ¡Bien mandada! ¡Dense un aplauso todos! ¡Uuuuh! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde están los aplausos? ¿Teníamos un sonido de aplauso aquí? Sí, teníamos un saldo Ahí está 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 ¡Aquí está! ¡Lol! Si lo veo Solo si lo veo Solo si lo aplaudo Así es un sech�로 Duró el stream lo mismo que dura la película Sí, güey Una hora y media dura la película Y eso que hicimos tardecillo Ay, banda, pues Te logró otro, gracias a todos Gracias Me encantaron mucho los dibujos que se echaron Hay que felicitar a Corde por Aventarse la chamba de escribir todo este guión, la verdad Y principalmente Hay que darle las gracias a nuestra comunidad de Discord Que pues aventaron todos estos dibujos Con referencias, chistes internos Chistes muy oscuros, luego que ahí se ve que sí están Muy metidos en esto Muchos me encantaron Se la rifaron gente, la verdad O sea, esto sí Curseado y todo, estos son de los momentos Que uno dice, qué bonita comunidad, la verdad Prácticamente Esa la película Se nota que aprendieron de la de Shrek porque hicieron Más escenas, güey Sí, ahora cubrieron más Hicieron varios segmentos Completos Sí Es como Eso fue un mejor Dicen cuál será la próxima película No sé, Ratatouille No, no, no No sabemos ¿Qué es lo que estos son? Habían sugerido que Toy Story La verdad estaría bien Es cómic Puede ser Es cómic Es cómic Es cómic Sí, nomás para tomar referencia de la participación comparada con la de Shrek En la de Shrek hubo 89 imágenes, las conté ahorita, abrí la carpeta Y en esto hubo 203 imágenes ¿En serio? ¡Ay, la pierda! Más del doble ¿En serio? ¿Tantas? Sí, güey, abre la carpeta si quieres y cuéntalas O selecciona las No mames Se la rifaron No me parecieron tantas A mí sí No te quedan más que las de Shrek Pero no tanto Ten en cuenta que hay unas que son secuencia animada Ajá Secuencia, sí Como cuando Isma está tachando los lugares Real Peter Bebé Ajá, esta primerita de Sí Está fluida y todo, güey Güey, no manches Esa la puedes hacer GIF Ajá, demasiado rifado Ay, me dieron puras novias mías Ay, esto es felicidad Sí, es felicidad Sí, te dieron la misma No, Mitsuru, güey Mi amor, mi esposa Me dio risa como el esposo de Pacha Tenía los aretes de Chansey, güey Qué cosa más Sí Está bien raro De tu calidad Me pongo esto como portada para Play ¿Tú sí? De hecho, queríamos la de las normalidades La que sigue, verás, dale Ah, es cierto Esa Esa sería la portada del directo, ¿no? Ah, sí, ándale No sé si esta tal cual O nada más que me pasen el PNG del logo Y hacer la que yo tenía O hablo por esta Como, ahí vemos Ajá La otra es para cuando nos compre Disney Ándale Sí, sí Sí, güey Voy a hacer un grupo de Facebook llamado Disney nos compró Sí, sí Sí, sí ¡Pum! ¡Pum, baby! Era un estilo Era el mismo No lo hagas perder el estilo ¡Estilo! ¡Estilo! La casa de Minecraft con los amos Güey, me encantó el C-Axon Él me lo puse de portada Este perfil Está bien chido el Whimsicott Por el peinado que tiene Está bien, vergas Este güey El de este dibujo fue el mismo que hizo Mira, el Nakli ahí atrás El de Toxic Yao ¡Ay, es verdad! No me había fijado Sí, buen detalle el Nakli Pero el que hizo este güey Siento que es el mismo Por como está dibujado Es el mismo que luego hizo Cuando se llevan a Pacha Que puso un Grimsdown, ¿no? Ah, sí Eso, el Soft Yao y ese El Toxic Yao Dibuja muy chido, la verdad No sé quién es, pero dibuja muy bonito ¡Perdí el estilo! Vas a tener Vas a tener que poner la lista De los créditos, acorde Lo siento, pero hizo que el vejecerdo Perdiera el estilo Lo banean Este es el que estaban diciendo, acorde Que lo subieron del último minuto De hecho, lo subieron fuera de tiempo Yo fui buena, generosa en incluirlo Güey, parece más el Pato Donald Que Nico Sí, me encanta Es como le mandaron el mensaje La corona del Cusco Y los aretes son de melena Ajá, me encanta Me encanta eso Es cierto ¿A qué, Pepe? Güey Se pasan de detallitos ¿Qué vas a decir, Pauly? Te mandaron un mensaje a acorde Y ya les puse a decir que No estaba ahí Que no podía verlos Que te mandaron un mensaje a ti Y ya vi que sí Funcionó Sí, pasé el canal para acá Y lo metieron de último minuto Pero está bien Está bien Y no me digas Tú tienes una gran personalidad Güey, pinche Cusco ¿Cómo vas a atrever a rechazar a Indy? Y no me digas Tú tienes una gran barriga Los nicos, güey Los nicos Prueba de la existencia Ay, aquí son unos morquepos De la existencia de los peruanos Morquepo Estaban muy verga los dibujos Eso es mío Esa es la cabeza C-Axon Rulivo Axon Es nuevo meme C-Axon C-Axon Debían pensarlo Antes de nacer En la miseria Bla, 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 bla Bla, 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 bla ¡Guácala! ¿Desde cuándo tiene eso ahí? Fanta La fantiplaza Por eso tiene el ojo así Ahí está el toxillo Güey, güey Aquí hubo otras intenciones El sombrero fue muy bueno Sí, sí, eso sí Sí, sí, claro Ajá, el sombrero, sí, a eso me refiero El martillo de Tinkaton Otro buen detalle Era la otra El cuerpo, güey El cuerpo ¡Los brazos! ¡Isma, levanta las tetas! ¡Isma, levanta las tetas! ¡Acorde, levanta las tetas! Primero le dibujaré la hermana meoscarada Y después Lo convertiré en una puta Buen detalle que El loguito que usaron en la caja Es el loguito que usa Pokémon Center En los correos y eso Ajá, ajá, sí Lo convertiré en una furra En una pobre furra indefensa Y luego meteré esa furra en una caja Y luego meteré esa caja en otra caja Y luego enviaré esa caja Por correo a Venezuela Y luego la aplastaré con una caja Y luego la aplastaré con una caja Ahí está la caja Ahí está la caja ¿Aquí es martillo? Le sale el brazo por la boca, mira Sí Una lengua de serpiente ¿Puedes sentirlo? ¿Sientes tu poder? Oh, sí Ya lo sentí Oh, ya lo sentí Es hora de serpiente Es hora de serpiente Es hora de serpiente No lo estaba buscando Es hora de serpiente Es hora de serpiente Ah, sí Los chetos Los chetos Y sin sal Y si ¿Chetos con ensalada? Es algo cariño Bueno, ya he hecho, más bien Ay, güey Ay, no me sorprende, la verdad No me sorprende, güey Y no lo digo por ofender, ¿eh? Es verpiente ¿Más ensalada? ¿Más brócoli? Y no lo digo por ofender, ¿eh? ¡Pum, pum, pum, pum! Esta no es cadena, ¿no? Es extracto de centauro De Dialga Origen ¡Es semen de centauro! ¡Qué raro! ¡Sí, qué raro! En mi opinión, todas estas cuestiones se parecen Deberías de cambiar las etiquetas Sí, el meme de United está muy bueno, güey Porque así suena como algo que... Sí Sí Acabamos Es un asunto importante ¿Uno? Partida de United, aunque sea Jugar una partida de United No nos hará da Eso dice Acorde Todo Acorde vive en este panero Acorde en el extensible Acorde antes de los directos Acorde después de cambiarle el pañal al cambio Sí Sí, literal Y un rankeadito Sí, sí Un rankeadito Se arribaron con este Dios Dios santo A ver, entonces A ver, entonces Está bien, verga Así la otra Yo te quiero Puro camino de la acción No, no No lo hace mal No, no El insecto me da risa que el insecto es el Ragnar Ah, ese es Es el Ragnar, el insecto ¿Pueden dejar de enfocar al chimpancí y el insecto y vuelven conmigo? Está bien chido Está bonita Mira, mira, cómo tiene su gorrita de Pau Mot Ah, ya voy a prender las alertas Ya voy a prender las alertas Gracias Cabo City Este Pero no las teníamos apagadas Sí, Axon, tú fue tan bueno que tuvo su película Individuo Sí, güey Directa de D.D. Ah, sí Presión El pinche Pikachu Rafa Nibi Vas aquí Un metapu ¡El Pepe! Qué perrito Preción No lo digo por ofender No toques Está mal Pepe, no ¿Qué perdió? Pau ¿Y si hacemos anarquía? ¿Y si hacemos anarquía? No ¿Qué tal si no? Solo si lo veo Solo si lo veo Va No me digas Una catarata Sí Y hay piedras abajo Más o menos Va a doler Va a doler Me gusta mucho el estilo de esos dibujos Está muy smooth Sí Sí Está chido Va a doler Va a doler Con el beso Está bien Curseado Está bien ¿Qué es esta mierda? Dios mío Este no Avatar de YouTube Banda de Peter Solo si te pones un Pau También el Fanta Disney Está chistoso Está chistoso Aunque le falta la barba más naranja ¿Eh? ¿Le falta a ti la barba naranja? Muy bien Naranja Sí 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 Bueno No se le quitará No quita eso Peter se va a excitar Quita eso Me encanta la Me encanta la niñita Capsa Kid Por lo del diente Ah sí es cierto O sea Asumo que pusieron Capsa Kid Por lo del diente flojo Vaya Yo pensé que lo dijo de acorde Pero bueno Lol No No Chida El que me lo supiera hablar Si le hubiera dado uno de estos dos El niño probablemente No a la niña está bien ¿Puedo ser la niña? No frente a mi hijo Escorpión Me da risa Los acción Cielagos Pudiendo dibujar Ay mira Aquí están los canales de Discord Miren O sea Acá O sea me refiero a como Otros lugares de Discord Vaya ¿No? Los mensajes Este Y cosas así ¿No? La interfaz Vaya Ajá Es la barra lateral De Discord Ajá El VIP Pokémon ni me manja No 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 Estoy Estoy excitada Cógeme Güey yo estaba aguantándome las ganas Hay una Mogus Hay una Mogus en el siguiente No lo había visto ¿Dónde hay la cabeza? Abajo No lo había visto Referencia Referencia Referencias hijo Referencias Aquí Krok Aquí Krok Güey Bien raro Está bien Verde Que eso sea la cabeza con piernas Y brazos Güey A mí me encanta porque dibujo cabezas con piernas Un descuacabili Un descuacabili Imagínate Imagínate unos Moai con extremidades Olvida Hasta yo olvidaba que hablaba con los animales Profesor Está encurseada la corte Es cierto Estoy bien cricosa No sé Es cierto Lo olvidaste tú Y lo olvido yo también Dice que no quiere nada Bienvenido a la ¿Cómo se llama el lugar? No sé El lugar de la mejor La cabaña de no sé qué Machaca Hay una Mogus en el menú No me había fijado Ah, es cierto Ese lo vi Ese lo vi El lugar de la mejor Machaca Feliz ¿Cómo le dice este? Lo de la parejita Ah, más el top Más el top Más el top Déjame buscarlo y decirlo de nuevo Porque tú 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 A ver A ver Sí Sí Ah Déjame subir un poquito más ¿Dónde estaba? Ah, aquí está Casi, casi Casi la encuentro Yo casi subo Oh, ya casi subo Oh, oh, oh Aquí está en esta página Mira Bienvenidos a la caballa de Mutka Lugar de la mejor Machaca ¿Qué van a querer? Sí, cierto Que es gris Caballa Fanta Con este disfraz Soy invisible Bendito seas por salir en público Entonces dos especiales Tienen algo comestible En este lugar El traje Pero este está bien Es que no prestele de atención al detalle Pero está puesto como traje O sea, este Sí, es un traje de croma No está lo pendejo O sea, el sombreado que tiene está Está bien verga Está bien bueno Me encanta En postproducción El Jorge Chef Aquí era Trabajan tres bombas de ajo especiales con tocino Dos órdenes de quitamanchas Dos platos de hígado en salsa La sugerencia del día Y un filete de res en forma de perro ¿Alguna duda, lindo? Tres levantan muertos Tres holsams Dos voids Un chichomi Era Tres levantan muertos Dos platos de ácido Una orden de visceras El perro hecho todo No, lo tengo Lo tengo Un perro hecho toro Lo tengo Lo leí por si acaso No es que me lo sepa Sí, sí Ay, güey Yo estaba viendo la película Hoy para acordarme de eso ¡A la verga! Con razón la tenías Con razón, sí Sí, sí Lo hiciste muy bien O sea, la tenía La tenía de fondo Mientras trabajaba Yo, hay muchos diálogos De esta película Que me sé bastante bien Y las entonaciones Con las que lo dicen Porque la vi hasta el cansancio Un rato Yo también La primera vez Mucho Yo me acuerdo La primera vez Que la vi Porque fue en casa De un amigo Porque él tenía el VHS De mi vecino Era, de hecho El que vivía Al lado de mi casa Me acuerdo que cuando era chico Después La vimos en el cine Pero después Pasaron años Y habíamos ido A un blockbuster Y mi hermana menor La quería rentar Y mi mamá No, no está tan buena Este No, no, no Otra cosa Otra cosa Y mi hermana insistió Insisto Y fue Ay, bueno, ya ponla Y la vimos ese día Para la comida Y mi mamá se arrepintió Y dice que no recordaba Que estuviera tan buena Esta película Pues sí, güey No te dan DVD Pero no me acuerdo Que diga en VHS Pero no me acuerdo Si era original VHS En mi casa rara vez Vimos un DVD original Casi todo era puro pirata Es que casi nadie Compraba original Me encanta Que le pusieron Peluche de Crow Ah, maldita Sí, eso me recuerda También que pedí El maldito peluche de Crow Y no llegó Al menos me devolvieron El dinero Menos mal Mejor búscate uno casero ¿Lo crees, Axel? Solo si lo veo Solo si lo veo Estaba soñando Con Pete A ver, Pepe, ¿vas? Dilo tu diálogo De la afuera de internet Estaba soñando Con Niki Estaba soñando Con Nesa No, no Dilo bien Monitos en la cama Bailan sin parar Un sello Y se puso a llorar No querrás decir Oh No querrás decir Oh Y quemaremos tu casa No, no Es una estúpida ¿Para qué demonios Tienen dos palancas? Me da risa Que en la foto Con el traje Todo mamado Me pusieron El peinado Que tengo Con el traje Que tengo En la foto Esa de perfil Con el traje De Felix De la vida real Ahora se basa En el axón De la vida real Sí, güey Si ignoras La puntita Del sombrero Parece el sombrerito Que tienen los Lol 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 No se imaginaban ¡Esto! ¡Ajá! ¡Ah! ¿Qué eso era? Y luego este fulano apareció Y... ¡Quítense! Yo sí le doy Es que la conejita Está chida La conejita Está chida La conejita Está chida La conejita Está chida ¿Sí? ¿Lo dijo Pepe? Sí, lo dijo Lo dijo Literalmente lo dijo Y desde el cielo A los malvados Les caerá A Kuzu castigo Y así será Y así será Y así será Soy... Me convierte en un Tauros No puedo ir Retírate Retírate ¿Alguien otro? El rey La caga No No importa Después de todo Estamos feos No me digas gordo No digas gordo Estamos feos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí hay que decir Gracias ¿Cómo estás? Vengo de ver a alguien Romulus Y ya estoy listo Para la cobertura Del mundial Metapo 6 Presidente Ahí habría Espero que esté buena Con la misma gato Ahí con el color del gato En la película original Habría estado chido Que la dibujaran Como Spur Vaya Obra de arte Obra de arte Los quise pasar de nuevo Porque siento que Algunos no tuvieron Suficiente tiempo en pantalla Hay que hacer recapitulación Insalada Pero Bueno ¿No les gustó? Chat No les gustó No No les gustó No No quieren Lo hicieron por compromiso ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Ni porque el chavo haya vuelto Dice Omega Eric Que no le gustó nada Porque hubo Pikachu Y se le aburrió Pues sí Güey A la otra Vamos a hacer un ritual Pero con cartas de Magic Güey A ver si así les gusta A ver Ahora vamos a hacer VIP ritual De banda LOL Y luego pasamos A una canción De Chayane Que Que nadie le Que lo hizo Por obligación Gracias Gracias Cawcini No estaría mal Esa Pero no sé Por por año Cambiaron Cuál es Pues No sé Está en un tal vez Tal vez A mí me gustaría Más Shrek 1 Si hicieramos La de los Simpsons ¿Quién sería quién? Ajá Pues ya veremos No No sé ¿Quién se va a joder La garganta Haciendo Marsh? Tú Híjole Acorde No Yo no puedo contener Esta voz Mucho tiempo Nadie Nadie Güey Nadie 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 puede La película de Bob Esponja Pero es que hay muy pocos Personajes ¿No? Es que ahí Bobby Patricio Tiene la mayor interacción Sí 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 Bobby Patricio De hecho Uno de los De hecho De uno de los Problemas Que fue con esta banda Es que la mayoría Es que eran Este Cuatro personajes Nada más Sí De hecho Repartir bien los personajes Y Los 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 Sirson Si tienen más Pero el problema Es que no sé Qué tan largo Es ese guión Porque si no se encuentra Es que hay que escribir De nuevo De nuevo Pues así ha sido siempre Güey Pero o sea Sí O sea Sí Pero yo creo que la de los Simpsons Sí tiene muchos más diálogos Sí La de Simpsons es más larga Es más actual La película Este Pero se puede No lo descarto Pero tampoco creas que Me 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 voy a Siempre La versión de Toy Story La verdad Sí Es más entre Toy Story Y Shrek 1 Por ahora Shrek 1 también Shrek 1 me parece que Estaría excelente Ajá Y luego llegamos Y luego llegamos a Toy Story 3 Para que digamos ¿Qué pasa cuando los niños crecen Y se masturban? A ver Hay que hacer una poll No No va a ser oficial Banda Solo quiero saber la opinión En general de ustedes Va a ser una poll Como las que siempre ignoramos Banda Ándale Exacto ¿Qué le pongo? ¿Cuál quieren que ser El próximo retor? Ponle Shrek Toy Story Y los Simpsons Especifica que es la 1 De las 2 que dijiste al inicio Exacto Ok O sea A ver Es este Tu Story Próximo retor Ajá Ajá ¿Cuál más? Sirson Simpsons y Shrek 1 El Señor de los Anillos La Comunidad del Anillo La verdad es que Tienen la cuarta sugerencia Así por encimita No sé Decían aquí Kung Fu Panda Varios están diciendo ¿El Padrino? Ah güey La de Shark Tale ¿Cómo se llama? El Espanta Tiburones El Espanta La viejas La me la sé bien La verdad Y no pienso verla de nuevo Oscar Tú no la vas a ver Yo soy la que se la tiene Que chutar 5 veces Yo sé Pero para hacer las voces Pues Yo seré el tiburonjo Sebastián El delfín No sé qué La de Madagascar Está curseable también Me la vas a mascar O sea porque tiene varios personajes Vaya Los matamos Para comernos su hígado ¿Le atiné? ¿Verdad que te engañé? Los pingüinos Son unos psicóticos Uy ya se filtró El pase de Fortnite Sí Pues ya estaba O sea todas las skins Y todos los estilos Las variantes Está chido Que el War Machine Tiene a ¿Rody? ¿Qué? No que el War Machine Tiene a skin alternativa De la América Y es Uy si es el Iron Patriot El Iron Patriot También está Uy que vergas Que bueno Es como si estuvieras usando Es como si estuvieras usando Norman Pero bueno yo creo que lo ideal Sería que se acabe esta Y que cortemos aquí mismo Para que sea esto Y ya vaya Sí Me gusta que el misterio Tiene una variante roja Se ve chida La Wempel hipster Sonata bonita No esperaba que le pusieran lentes A la Wempel En el cómic A veces suele ser de casual Y no No es una variante De Gwen Stacy Yo si no creí eso Para que veas Es en parte la broma El nombre es broma Ajá En parte la broma Porque también En ese momento Estaban habiendo un chingo De variantes de Gwen Stacy Oh Ajá Y el Bananarine Tiene variante El Swords Con el traje gris Sí yo creo que este pase Si me lo voy a saltar Ah mira Axon La demáfora está bonita Sí quiero la Emma Frost Güey Ay Dios Emma No Sí tú te lo vas a valorar Uy güey Tiene variante Gótica culona Güey El Emma Frost Uy bueno Lo voy a ver Uy Emma Frost Y había una versión Hecha como de diamante ¿No? Sí es que es su poder Sí es su poder Ella se hace diamante Y es psíquica Y es psíquica Tiene mutación doble Entonces Mañana sí A la una Eh Supuestamente Vamos a estar media hora Antes por si acaso Sí O sea yo De todas formas De todas formas Voy a estar atento Y les voy avisando Sí Yo también Sí Si de verdad se anticipa mucho Pues estaré ahí Pero será sin cámara Vaya porque pues tengo que Alistarme Este cabello no se tiene listo En diez minutos ¿No? Me pasa un rato Si me toma tiempo También Yo tengo que arreglarme el cabello Así me toma un rato La verdad Yo tengo que arreglarme el pito También me toma un rato Sí De hecho Si esa es otra Hay que acomodarlo Es el máximo Ser humano ¿Quién hizo este que está en pantalla? Corde ¿Quién lo hizo? Ajá Y fue de los primeros Tendría que escoralear un rato Para confirmarte Dejame ver Igual no estoy haciendo nada ¿Quién hizo? Va ganando Toy Story Por un 51% Ajá No sé No es cierto No es cierto Lo que te diga No es cierto La próxima banda Les recomendaría Que pongan su firma Dentro de los dibujos Porque pues como Solo descargamos las enalgas No salen los créditos Sí de hecho Pueden poner si quieren Dos versiones No sé Sí Una con firma Y una sin firma Ándale La hizo A B B A B B Ah ya A B B A B C Bueno Ya tenemos Más o menos Una idea De que podría ser El próximo Ritual Banda Bueno Muchas gracias Otra vez A todos los que participaron Los quiero mucho Yo participé Gracias en serio Me encantó Todo esto También sí Oh Sí Yo soy Pero Sí es bastante Un chingo de amor Con esto Con esto Sí ¿Ibas a decir algo? Pero no estamos En el chico Múnico Verdad Han de dar un tono de amor Ganó tu story Con 50% Sí Tiene la hora Tenemos tres patatiburones Eres un juguete Préstame dos hitos varos Ahora sí va a ser una sorpresa Ahora sí va a ser una sorpresa el camino hacia el dorado Yo le doy voz a Chel Por España Esa también no es mala opción Pero es que también son dos personajes nomás Son básicamente tres Miguel y Tulio Fuertes y poderosos Dioses Cortés Por España Por Añoña Por No Nos azotaremos los huevos Nos azotaremos los huevos Si no fuera por tus apendecadas No usaría condones Julio Estamos al aire Está chido Ese es un buen movie fan Sí Bueno Nos vemos mañana Estamos mañana Mañana react Mañana veremos la inauguración Gente si no la vemos en directo Pues veremos la repetición de la inauguración Ay gracias Gormán Me tapo seis gas Los esperamos mañana Los esperamos mañana a la una de la tarde Hora México Ciudad de México Probablemente Probablemente Pero estaremos antes obviamente Veremos un par de matches Y así Y ya veremos que haremos en la noche Seguramente veremos más de esas cosas Pero ya fuera de directo Es que esos directos De los torneos Duran como diez horas La transmisión Yo vi que está programado No en la transmisión En el schedule ¿Cómo se dice el sketchu? Es del El glosario El glosario El glosario O el programa Como quieran decirle Es de ocho am De hora de Hawái Ocho am a nueve de la noche Te digo Son once horas Son once Once horas Para divertir Es el sketchu De ocho de la mañana A nueve de la noche Son trece horas Ocho A las Ah sí Son trece Son trece Si calcule mal Sí 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 Entre más La más La más De crece Resté Resté En vez de sumarle Tienes razón Nos vemos mañana Gracias a todos Nos queremos Gracias a todos Los amamos En serio sí Muy buenos Un ex Me encantó Me encantó Vamos a darle En los segundos que quedan Un aplauso acorde Por armar esto Adiós Adiós